Encontramos, regresando ya, el archivo. Gran sorpresa se llevaron los ciudadanos del distrito de Paiján al hallar en un descampado del lado oeste de la jurisdicción que colinda con el kilómetro 647 de la carretera Panamericana Norte. Gran cantidad de armamento militar regados en muchas partes de la zona. Rápidamente se dio parte a la Policía Nacional. Al lugar llegó un contingente de efectivos policiales quienes acordonaron la zona y realizaron una inspección por el lugar. Se estima que más de 100 granadas y morteros con sus cajas incluidas estarían en el lugar. La diligencia duró varias horas y se pudo comprobar que la mayoría del armamento hallado era nuevo. Se sabe que se requirió el apoyo de una unidad especializada de la ciudad de Lima para realizar las investigaciones pertinentes sobre el origen del armamento encontrado y la razón del por qué está abandonado en dicho lugar. Además se acordonó la zona para evitar que los ciudadanos salgan perjudicados al intentar manipular dichos objetos.